Aparecer con mayor facilidad datos que aumenten tu fe. Cristo apenas tiene dos mil veinte años de su muerte y hemos encontrado pocos materiales que confirmen y te alimentan la fe que tú tienes sobre Cristo. Por eso es que basado en estos conceptos es que dice el actor norteamericano Morgan ese actor norteamericano que hace unos reportajes antropológicos, teológicos dice que el viejo testamento, el génesis, dice él en esos materiales, pasarán de moda. Yo no lo creo, pero por eso es la necesidad de dar instrucciones avanzadas de un cristianismo científico. No para mí, porque con mi edad y el ching de fe puedo, puede ser que me gane quizás un espacio allá arriba pero la juventud que viene hay que pisar fino, hay que ver cómo nos metemos en la antropología, en la historia para nosotros dominar esas cosas y que ellos no nos venzan. Porque lo que dice Morgan, él dice que el génesis, el viejo testamento, dice él, esto lo estoy repitiendo como una forma de decir, tenemos que bajarnos a estudiar para defender lo que es la Biblia en el viejo y el nuevo testamento. Bueno señores, me gustaría saber, hay un artículo ahí y a mí también me gustaría saber en qué consiste la idea que tiró Luis Sabinader con relación de que no va a haber impuesto no se le va a agregar la propuesta que él tenía, no se le va a agregar la propuesta que él tenía de reforma al impuesto porque la Barrigol le va a adelantar 45 millones de dólares. Me gustaría que con la claridad que está hablando Luis Sabinader, le explique a este país en qué consiste que la Barrigol le va a adelantar los impuestos a este gobierno, que lo traduzca, que diga como decía el Che Guevara, hay que ver qué hay detrás de la curva. O como decía el héroe cubano Martí, que Juan Bosch lo repetía, en política son más las cosas que no se ven que lo que se ve. Entonces habría que aplicarle a este país en qué consiste ese contrato de la Barrigol de adelantarle al país, impuesto por 45 o 60 millones de dólares, a cambio de qué. A cambio de qué. O sea, que me gustaría ver si es el contrato que hizo la rana cuando se encontró con el diablo, que le dijo el diablo a la rana, mira rana, veo que tú vienes del paraíso y quiero joderte y castigarte. Y la rana le dijo, ¿cuál es el castigo? O te tiro a ese fuego o te tiro al agua. La rana le dijo al diablo Diablo, por favor tírame a la candela y el diablo le dijo, te voy a castigar y voy a hacer lo contrario y la tiró al agua. Y la rana se fue nadando cuau, 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 cuau riendo a la rana. Entonces habría que ver qué diablo le está proponiendo la barrigol que no es más que los representantes del demonio a este país a Luis Sabinader que presentó como una gran cosa habría que ver habría que ver qué propuesta es esta en base a qué se está haciendo que el diablo te está proponiendo de que te va a tirar al agua cuando conoce uno que el diablo lo que domina es el infierno. O sea, que eso sería interesante que se conozca. Señores, hoy yo me levanto temprano a hacer ejercicio y antes de levantarme hoy he amanecido con las preguntas que me gustaría pedirle a las dos universidades que tenemos a los grupos de izquierda que hoy hasta tuve viendo un nuevo grupo que está surgiendo de izquierda dirigido por un amigo Arami hacer seminario a los comerciantes a la asociación de empresarios franco-macorizanos a la oficina de desarrollo comenzar nosotros los franco-macorizanos por hacer una pregunta ¿qué diablo vamos a hacer con el campo? Porque el campo no tenemos dominicanos mayormente en nuestra área aquí en San Francisco y específicamente donde yo permanezco y vivo los fines de semana en La Malena amanecí hoy con la pregunta hay que hacer seminario hay que hacer estudio ¿qué vamos a hacer con el campo? Porque no podemos seguir absorbiendo en el campo un grupo de haitianos que vienen con características de disciplina altamente totalmente desformada porque ese país igual que el nuestro practica de aumentar la estupidez en las masas pobres para poder tener control sobre esas masas entonces los haitianos que vienen de allá vienen fabricados de un país que lo está tirando así entonces a nosotros nos está llegando un haitiano indisciplinado entre ellos aparecen su haitiano muy bueno pero entre ellos aparecen su ladronazo y su haitiano con muy malas intenciones en los periódicos una vez al mes o dos veces al mes salen haitianos de cinco años con un jefe que le vuelan la cabeza porque tienen un temperamento sin ninguna formación que lo ayude ni moral ni religiosa porque el haitiano ni cree en Dios ni cree en Cristo viene más creyendo en una serie de cosas llamadas por nosotros brujería o otro tipo de situaciones que no es lo que nosotros hemos practicado pero que diablo vamos a hacer porque no hay gente dominicana porque Estados Unidos hace 30 años y algunos países europeos entre eso está Cánada Francia España que se propusieron unificar la isla para nosotros resolver el problema de Haití si ganan los demócratas han practicado más la idea con los Bill Clinton y los Hillary Clinton a la cabeza de que para ellos es mucho más fácil explotar esta isla si unifican Haití y la República Dominicana como una sola cosa para ello entonces sacarle mayor beneficio al oro y a otras cosas que tienen inversiones en Haití para multiplicarla para este lado entonces ellos crearon la cultura de que el dominicano no quiere trabajar eso no es cierto eso fue creado eso fue organizado eso fue sentada en oficinas para implementar eso y muy muchas veces alimentada por organismos organizaciones de la ONG que entre eso hay de ella dirigida por sacerdotes que en nombre del racismo en nombre de que todos los humanos son iguales bajo esa filosofía no han ajustado fácilmente la inyección de que cuidado que no pueden decir racistas y esta vaina no es de racismo esto es todo lo contrario esto es una oposición a una política que ya tenemos aquí tres o cuatro millones de haitianos y prácticamente la unificación en la práctica lo que falte de la teoría sea las leyes el cómo va a ser la bandera pero ya de hecho la unificación la tenemos aquí la unificación la unificación Gracias.